Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch con un nuevo episodio de Imago, el podcast que he creado con la intención de promover el autoconocimiento y la autoconciencia. En este día quiero saludar a todos mis fieles escuchas, a todos los seguidores, un recibimiento para los que son nuevos. Y bueno, recordar que estamos en e-books, en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, en Anchor y en Radio Público. También quiero enviar saludos a los países en distintos puntos del planeta que episodio tras episodio hacen su presencia y de alguna forma me hacen llegar sus comentarios y también saludos. Gracias y un abrazo enorme para los escuchas de Rusia. Gracias Rusia por tu presencia. Un abrazo para todos. También quiero enviar un saludo enorme de agradecimiento para Bélgica. Muchísimas gracias España. Un abrazo gigantesco para Costa Rica. Quiero mandar un saludo también de agradecimiento a Argentina. Gracias también a Bolivia. Muchísimas gracias a México y también a los Estados Unidos. Gracias a todos. Si he omitido algún país o me falta, pues bueno, pronto los volveremos a saludar. Muchísimas gracias a todos por estar allí. En este día es un episodio especial que quisiera hacer a modo de conversación o de diálogo relajadamente porque es una reflexión que en algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido. Y lo que me encanta es que este episodio lo estoy haciendo en un momento en el cual ya vamos, ya hemos cumplido, casi cuando lo escuchen ya vamos a haber cumplido un trimestre de este año 2023. Es decir, ya hemos pasado por una parte importante de construcción y edificación de nuestra vida en este año. Es así que el día de hoy vamos a hablar con una pregunta que muchas veces nos hacemos a lo largo de la vida y es ¿podemos ser felices? ¿Podemos ser felices? Es un tema profundo, no es un tema superficial. Sin embargo, ya van a darse cuenta que conforme vamos tocando los puntos básicos de lo que realmente es la felicidad, es allí donde vamos a ver que hay una simpleza. Cuando digo simpleza, me refiero a la raíz, al origen, al eje central para nuestra comprensión. Porque, y aquí va el primer punto, la felicidad, el gozo, porque a mí me gusta más la palabra gozo, es más amplia. Esta felicidad y este gozo es inherente a la naturaleza humana. Quiero decir que todos los seres humanos tenemos este componente dentro de nosotros, no afuera. Cuando nosotros experimentamos la desdicha o la insatisfacción de forma latente, es porque existe una desconexión o una ignorancia sobre nuestra propia fuente de esta felicidad. Por eso digo que es simple, lo que acabo de decir suena muy fácil. Pero también está el cuestionante, ¿cómo puedo yo acceder a esta fuente? Porque cuando entramos ya en el funcionamiento de un individuo, usualmente vamos a encontrar la estructura de pensamiento, desde la cual se llevan a cabo las decisiones, las conductas, los comportamientos y el estilo de vida. Muchas veces nosotros vivimos desde una especie de caos o entropía, donde todas nuestras partes están fragmentadas o separadas. No tenemos una integración. Siempre hablamos de que tenemos programas mentales en Imago, creencias básicas que han sido establecidas, nuestro crecimiento en la sociedad, aprendidas o absorbidas. Cuando nosotros crecemos ya tenemos una estructura. Esta estructura responde a estas creencias. Entonces cuando vamos caminando por la vida, empezamos a cumplir con nuestros diferentes roles. Pero cumplimos en estos roles sociales de acuerdo con la estructura de pensamiento que tenemos. La estructura de pensamiento se vuelve un inhibidor de la felicidad o del gozo. Es importante que anotemos esto. Yo digo que es un inhibidor porque nos limita. Si nosotros tenemos una creencia mental de una situación limitante y la vivimos desde la mente externa, que esto también lo hemos hablado en un episodio dedicado solamente a la mente externa y a la naturaleza profunda. Cuando hablo de la mente externa estoy hablando del ego, de los programas, de las creencias, del automatismo, no de la mente ni del espíritu consciente que yo soy. Entonces cuando nosotros interpretamos las circunstancias de la vida desde esta mente externa, desde este ego y creencias oxidadas y antiguas, la circunstancia que yo estoy viviendo en el presente no la voy a vivir con claridad. No voy a poder tocar ni alcanzar la realidad de lo que yo estoy experimentando porque voy a estar limitado, inhibido por una estructura de pensamiento que me conduce a esta desdicha. Vamos a ver. Todos hemos tenido circunstancias difíciles en la vida. El hablar de la felicidad no quiere decir que una persona que tiene gozo constante es una persona que no ha tenido situaciones difíciles o dolor o sufrimiento. El gozo vamos a hacerlo aparte de si experimentamos distintas emociones. Las emociones son reacciones del ser humano. La alegría, la tristeza, el dolor, ¿verdad? La emoción y sentimiento son cosas distintas. La emoción ya habíamos hablado que es la energía en movimiento. El sentimiento es el conjunto de pensamiento y emoción. Entonces, la percepción que yo tengo de la vida es el director de orquesta de la reacción que yo voy a tener. Entonces, si yo siento y tengo la creencia dentro de mí, tengo la creencia arraigada por aprendizaje o por lo que sea, que las personas me quieren dañar todas o que yo soy una persona de muy poco valor, tengo una autoestima muy baja. Entonces, si yo vivo una circunstancia externa a mí, ajena a mí, y una persona tiene una actitud, inmediatamente yo voy a pensar que esa persona me está atacando a mí o me voy a sentir menospreciado o poco valorado. ¿Y esto por qué ocurre? Por la creencia que yo tengo de mí mismo, es decir, la percepción que tengo de mí mismo. En el planeta ocurren constantemente situaciones espantosas, desagradables, horrores, la guerra, etc. Continuamente en los medios de comunicación nosotros vemos este tipo de tragedias lamentables. El que yo diga que uno puede experimentar un gozo constante no es una negación de las circunstancias paralelas, sino más bien es una reafirmación de mi nivel en mi experiencia vital, cuando yo estoy consciente de mí mismo. Es decir, yo y mi aporte al planeta y al mundo es cómo experimento mi vida individual y cómo me siento conmigo mismo. Antes había un dicho que decía la caridad empieza por casa. Es un poco esto. Es un poco que yo puedo estar distraído afuera, viendo todas las cosas desagradables, y mi vida puede estar en un plano caótico, desastroso, emocional, mental, físico, todo separado, y todas esas partes sin haberlas abordado desde la conciencia, sino desde los programas recurrentes, desde las latencias, desde la toxicidad. No me he asumido, no he entrado en contacto conmigo mismo, estoy desconectado. Me he acostumbrado a vivir en automático, a comer en automático, a tener relaciones en automático, a buscar el facilismo, perdón que sea tan franca, pero es cierto, el facilismo, momentos enfíberos de sentirme bien, a tapar con muletas de adicciones o de mucho ruido exterior con otra gente, con grupos, para distraerme de mí. Entonces, usualmente cuando yo estoy distraído de mi persona y utilizo todos estos recursos y estas muletas externos, siempre voy a permanecer afuera, buscando en los demás, en las circunstancias, en los estímulos, una alegría, una felicidad. La alegría es una característica que pertenece a la frecuencia vibratoria del amor. El amor es un estado, no es solamente en las relaciones de pareja, porque yo no puedo hablar de un amor cuando tengo una relación de pareja si yo no me quiero a mí mismo primero. Entendámonos bien, ¿verdad? Este amor, que es un agradecimiento con la vida, que es una cosa profunda, no light, no light, empieza hacia mí mismo. Este es el origen de la conexión con la fuente. Cuando yo entro hacia este laberinto interior que yo tengo, recorro todos los caminos con coraje, con valor, con autodisciplina para poder abandonar este primer sistema de creencias obsoleto que viene de la sociedad y de la infancia para dejar de hacer que sea determinante en mi vida, para dejar de perpetuarlo a través de mis palabras, de mis afirmaciones y de mis conductas tóxicas. Entonces, cuando yo entro, cuando yo bajo a este laberinto, cuando entro a esa profundidad, a ese océano de mi ser, es cuando empiezo a aplicar una autodisciplina emocional en la cual yo tomo las riendas de mí mismo. Para poder bajar allí, yo tengo que tener coraje, tengo que tener valor y tengo que tener compromiso. Pero lo más importante para poder experimentar esta felicidad que estamos hablando es tener un amor gigantesco hacia mi persona. Y yo no puedo experimentar un amor gigantesco hacia mi persona si no me vuelvo a ver a mí mismo. Yo puedo ver a todo el planeta y a todas las personas, pero puedo pasar toda la vida ignorándome. Y cuando digo verme a mí mismo, se nos viene tal vez la imagen de vernos en el espejo. Esa es una. Pero el verme a mí mismo es ser honesto conmigo, poner las barbas en remojo. Porque hay una palabra que también se ha puesto mucho de moda que es la procrastinación o el postergar las cosas. Las tareas, cuando las postergamos, nos producen tensión y estrés. Imagínense ustedes el estrés y la carga emocional que nosotros nos inferimos cuando nos postergamos. Nos postergamos cuando no nos escuchamos ni nos abordamos. Entonces, tengo que observarme, tengo que escucharme y tengo que entrar allí. Esto no ocurre, por favor, escuchen, por generación espontánea. Si yo digo, es que yo no me siento feliz, ¿por qué? Tengo un buen trabajo, tengo, pensé yo, una pareja, tengo, pero no estoy feliz. Me siento un dolor, siento un vacío, siento una tristeza. No hay peor abandono para el ser humano que cuando el ser humano se abandona a sí mismo. Esto es muy importante. Entonces, cuando sentimos esa carencia, esa ausencia, la raíz principal es porque yo no estoy conmigo. Entonces, el hacer conciencia de esto me va a mostrar mi vida con otros ojos. Y cuando yo entro en este plano, sin señalar, sin juzgar a los demás o por qué esta persona me hizo tanto daño, porque a veces también esa es otra muleta, el estar hablando de las personas que sentimos que nos hicieron daño nos afectaron negativamente en nuestras vidas. Parejas, los padres, qué sé yo, el vecino, cualquier persona o cualquier circunstancia. Y nos pasamos 10, 20, 15 años con la misma historia interna para sostener este dolor, esta insatisfacción, este vacío. Entonces, no se trata de negar que algo nos haya ocurrido, pero esa circunstancia probablemente no está ocurriendo en el presente. Yo estoy perdiendo mi vida presente por estar enfocada en el pasado, en algo que ocurrió en el pasado y que no puedo modificar en el pasado, que puedo transformarme en el día de hoy. Tengo que soltar, por eso hay que tener coraje, las muletas, dejar de sostenerme o de tapar y evadir lo que verdaderamente ocurre. ¿Podemos ser felices? Sí, pero al igual que les explico siempre, cuando uno quiere obtener algo, tiene que hacer una aplicación. Si yo quiero experimentar un estado de gozo, tengo que desarrollar la conexión conmigo mismo. Porque si yo vivo en automático, el gozo o la felicidad que voy a experimentar va a ser externa, automática, pasajera, corta, breve, como el fast food que digo siempre, lo mismo. ¿Verdad? Y entonces siempre voy a estar ocupando, ir afuera, ocupando estímulos, esperando, esperando. Voy a tener una avidez, una avidez de gozo. Entonces, para que yo pueda hacer contacto con mi naturaleza, que es felicidad en estado puro, a donde radica el amor, que es un estado, y donde está el ingrediente principal, que es la alegría, la alegría es el síntoma principal de la conciencia y del amor pleno. Cuando yo no tengo este gozo y esta alegría, es por eso, porque no tengo un amor hacia mí mismo lo suficientemente potente como para que yo entre, me escuche, me observe, deje caer esas estructuras que he sostenido tantos años en mi vida. Muchas veces se nos va la vida, y se los digo así, con todo el cariño, sosteniendo estructuras que ya no nos sirven. Y a veces, en nuestro silencio interno, sabemos que las afirmaciones y las creencias que tenemos son tóxicas. Pero por confort y por no querer movernos de una percepción mental, por no querer hacer el trabajo, las seguimos sosteniendo, aunque nos estén destrozando el camino. Y somos nosotros los creadores. Aquí quiero hacer una observación. Nosotros somos los creadores de nuestra felicidad constante. Los que despreciamos esta naturaleza de felicidad y gozo, o los que la construimos. También se decía en India que la salud de mañana es el pensamiento de hoy. Así como yo estoy pensando hoy, así va a ser mi salud mañana. Si mis pensamientos son de estrés, de odio, de ira, de envidia, de inseguridad, de temor, de dolor y de angustia, todo eso, al estar sostenido durante un periodo de tiempo específico, me va a generar una sintomatología en mi organismo y probablemente me voy a enfermar. Voy a conducir a un desencadenante. Todo esto es muy delicado. Es simple decir y es fácil decirles que sí, que la felicidad forma parte de todos nosotros y que está aquí ahora. La parte que no es tan fácil de asimilar es que nunca en nuestras vidas hemos hecho el intento ni siquiera de retomarnos. o de asumirnos cuando nos acostumbramos a autoabandonarnos, lo que ocurre es esto, que nos conformamos con el consuelo pasajero de un entorno, pero siempre que regresamos o que estamos solos o que regresamos a nosotros, sentimos esa latencia, ese dolor, ese vacío, esa insatisfacción, porque todos tenemos sueños y queremos alcanzar objetivos en nuestra vida y tenemos deseos en el de alcanzar objetivos materiales, emocionales, físicos, pero cuando uno tiene gozo, uno tiene una plenitud ya aquí, la plenitud, el gozo y la alegría, esta felicidad, este estado maravilloso, no dependen de si me pego la lotería, por ejemplo, un ejemplo, aunque no despreciamos eso, pero o si voy a hacer un viaje a la China o si me caso con tal persona, o sea, entendamos que el generador y el propulsor de la felicidad no son los eventos que me puedan acontecer, sino es un estado que ya vive en mí, lo serio de esto es que la mayoría de los seres humanos no están en contacto con su propia felicidad, están desconectados y si se ponen a analizar un poco su vida, entonces pueden hacerlo por la parte física y ver cómo está su cuerpo físico, número uno, porque el cuerpo es un vehículo extraordinario que nos comunica constantemente, sobre todo mediante nuestros padecimientos físicos, en qué parte estamos quebrados o rotos o necesitamos ahí hacer un trabajo, en qué parte necesitamos una transformación con los síntomas, por ejemplo. Si entramos en la parte mental y nos observamos todos los días nos vamos a dar cuenta de cuál es la estructura de pensamiento que tenemos, la reactividad, la evasión, la autocondena, el autosabotaje, la manipulación, porque muchas veces nos convertimos en víctimas de nosotros mismos y queremos que los demás nos vean como víctimas y vamos por la vida como almas en pena que tenemos unos chispazos de alegría pero cero gozo y nosotros nos preguntamos por qué y el por qué está claro es porque no hemos tomado las riendas ni hemos asumido nuestra vida y hemos ido rodando sin cambiar de este caos que vivimos, de esta fragmentación emocional, mental y física a una integración. Vean qué interesante como el fenómeno de la entropía, la entropía que representa el caos y la sintropía que es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, para nosotros la sintropía lo que representaría sería hacer una estructura que nos facilitase este equilibrio y esta integración. En vez de separar, vamos a integrar y a unir mediante el conocimiento porque vivimos en la ignorancia de nosotros mismos y para conocernos tenemos que estar presentes. hay que hacer la presencia como digo siempre estando aquí y ahora y dándole el peso justo a las cosas que son realmente importantes para el desarrollo de mi vida. Entonces, en resumen y en síntesis para ya ir tratando de cerrar este episodio porque siento que solamente con lo que acabamos de decir aquí ya tenemos material de trabajo solamente con saber ahí donde están ustedes yo les planteo esto observen cómo si alguna vez se han preguntado que la felicidad está dentro de ustedes cómo ven ustedes la felicidad qué es la felicidad para ustedes al que le gusta escribir le recomiendo que anote qué es lo que le representa la felicidad primero para darse cuenta a dónde tiene el enfoque y la atención de la felicidad y sobre todo qué es la felicidad para mí me siento pleno me siento a gusto conmigo mismo con lo que soy amo amo mi herencia amo mi persona y mi ser sobre todo profundo mi realidad porque en este episodio no vamos a abordar cómo vivir las circunstancias complejas desde este estado de gozo porque sería muy largo pero podemos hablarlo entonces antes de saltar verdad a esos a esos campos a esas áreas primero tengo que darme cuenta y descubrir cómo está la percepción de la felicidad que yo tengo y cómo está la percepción de la vida yo siento que yo soy una víctima que se me ha ido toda la vida en una serie de circunstancias injustas y que no me han valorado y que sigo rodando sin encontrar aquello que podría ser para mí y que yo creo que no he obtenido y ahí le pueden poner una lista de nombres de qué es lo que no han obtenido y aquí viene la pregunta clave que va a ser como el detonante o una especie de bomba que les va a hacer darse cuenta y la pregunta es ¿me he conocido a mí mismo? ¿sé quién soy? porque si yo no sé quién soy yo puedo tener una lista de muchos objetivos y de muchas cosas pero cuando entro a ver quién soy voy a darme cuenta que hay tareas que tenía pendientes conmigo mismo y nunca las desarrollé nunca me escuché nunca me acepté nunca me reconocí y cierro con esto nunca me vi no tuve el valor ni el coraje para verme a mí mismo y las palabras valor y coraje no son ofensivas son reales porque cuando uno se ama con profundidad uno es valiente y no huye de sí mismo sino que hace presencia con amor para que podamos trascender todo aquello todas aquellas heridas todas aquellas cargas que venimos arrastrando de hace años y nos liberemos es un acto de amor porque el gozo y la felicidad viene de la liberación de esta expansión transformativa que yo aplico cada vez que estoy haciendo presencia conmigo mismo cada vez que me estoy escuchando y que escojo en vez de vivir en la carencia y en el temor elijo vivir en la confianza la presencia y el amor porque la ausencia de mí mismo es la que me conduce a este vacío nadie la puede llenar nadie puede llenar mi lugar no existe y yo siempre voy a estar conmigo en esta y en otras vidas vean que importante que es el trabajo individual personal yo soy esto yo soy esta fuente este peso esta luz como es que aún después de tantos años ni siquiera me he sentado a hablar conmigo mismo y no hablar de los demás y de que estoy a repetir discursos y frases obsoletas es hablar conmigo en serio con amor con paciencia como lo haría con un amigo con calma con comprensión y con compromiso es importante que adquiramos un compromiso para establecer este vínculo para retomar este puente que olvidamos porque todos los niños tienen esta felicidad activa observen a los niños yo siempre les pongo ese ejemplo no necesitan motivos o motivaciones exteriores muy intensas o muy inmensas cuando están muy pequeñitos para ser felices para sentirse gozosos para reírse con ganas porque están siendo auténticos y genuinos el adulto mientras más adulto se va haciendo va abandonando y va cerrando puertas a todo esto no hay un agradecimiento no hay una espontaneidad no es una tierra fértil al gozo sino que hay una sequedad de alegría y para retomar y para que esto florezca solamente yo puedo hacer el trabajo entonces bueno cerremos para que no sea muy extenso pero sí contundente contundentemente vamos a dejar claro que podemos ser felices pero que para abrir esa puerta el único que puede abrir la puerta de la felicidad que está dentro de mí tengo que ser yo el que me levanto voluntariamente y el que entro a hacer todo este recorrido que me va a liberar de muchas maneras de muchas maneras entonces bueno ya me contarán espero que este episodio les haya ayudado y como siempre les digo y como yo también hago con algunas lecturas o conferencias si necesitan volverlo a escuchar lo vuelven a escuchar para asimilar los conceptos ¿verdad? entonces les envío un abrazo a todos muchísimas gracias por haber estado pueden dar un like en las diferentes plataformas y siéntanse libres de compartir el programa si les ha gustado y también de enviar sus comentarios y sus sugerencias que tengan una feliz semana a todos